¡Ey! ¡Ahí le va! ¡Ey! ¡Ahí le va! Los que en un tiempo se las tiraban de alta Se creían mucho pero nunca han sido nada ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaban? Y que en el tiempo en que por ahí por naleaban Hacían sus fiestas pero a mí no me invitaban Mírala cómo anda, cómo anda de llevada Ahí está llevando del busto disimulada Ya le pasó el orgullo a la que era delicada Ahora sí me saluda y ahora sí mira la cara Pero mírala cómo anda, cómo anda de llevada Ahí está bebiendo del agua que no tomaba Que de caca no se untaba a la que novio la escogían Por ahí anda embarazada y que es que de un policía ¡Vamos! 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 Mírala cómo anda, cómo anda, cómo anda de llevada Ahí está llevando del busto disimulada Ahí está llevando del busto disimulada Es morenita, muy bella y ella se encuentra solita ¿Cuál será el afortunado de esa china? Tan bonita, ¿cuál será el afortunado de esa china? Tan bonita, ¿cuál será el afortunado de esa china? Tan bonita Se pone traje de flores y así queda encantadora Se pone traje de flores y así queda encantadora Y pasa por el lado de uno como una castigadora Pasa por el lado de uno como una castigadora Pasa por el lado de uno como una castigadora No contesta ni el saludo y es un poco mal geniada Pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada Pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada Pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada Me voy a jugar entero, voy a ganar mesa china En mi vida desde que la vi, la quiero y también la ayer En mi vida desde que la vi, la quiero y también la ayer En mi vida desde que la vi, la quiero y también la ayer En mi vida desde que la vi, la quiero y también la ayer En mi vida desde que la vi, la quiero y también la ayer En mi vida desde que la vi, la quiero y también la ayer No hace un año que salió de la casa donde se crió Pero ya se le olvidó hasta por donde bajó ¿Qué haremos con la muchacha? Que se cree el estratocho, que no conoce a una ruana No sabe que es un costal y que nunca ha visto una espalma No se ha sentado en butacas, no se ha cargado un canasto No sabe que es un zarando Nunca ha visto una manía con que se manea una vaca No ha hecho popo en el rastrojo, no sabe que es una brojo No ha caminado entre charcos, no se ha bañao con totuma Y nunca ha cocinao con leña No conoce la manguera por donde ella echaba el agua Almuerzo nunca ha cargado y una olla nunca ha lavado Y jamás se ha alumbrado con velas Ahí si la viera No hace un año que salió De la casa donde se crió Que sería lo que comió Que todo se le olvidó Ya no conoce los piojos, ni pulgas, ni garrapatas La asusta una cucaracha Pero tuvo picaduras hasta en la punta de las patas Nunca ha oído hablar de un fara De armadillos y de iguanas Ya no conoce las ranas Los grillos y las lombrices Y hasta con ellas jugaba Se le olvidó que en la changua La cebolla le da gases Es alérgica a la yuca El aguacate la brota Y la sardina le da grieras Que el chocheco no es comida Que el caldo es frijoles Que el agiaco es sopa que Ahora es la comida escogía Y se crió con agua panela Ay tan exigente la condenilla No hace un año que salió De la finca donde se crió Pero ya se le olvidó A donde fue que nació Que haremos con la princesa Ya no sabe que es Carranga Pregunta que es esa vaina Pero en cuanto a fiesta había Bailando la amanecía Ay Donde ponemos la reina De mucho dedito alzado Se ríe porque me ven botas Y cuando ella iba a la escuela Remendas se las ponía Porque estuvo en la ciudad Lavando trapos cuaya Cree que como ella no hay más Se le olvidó de dónde es Ahora está de mucho estrato Porque estuvo en la ciudad Otro nombre se buscó Porque el de ella lo olvidó Y está creyendo que yo Ya me estoy comiendo el cuento Mírala como anda Como anda de llevada Ay Está llevando del busto disimulada Ya le pasó el orgullo A la que era delicada Ahora sí me saluda Y ahora sí mira la cara Pero mírala como anda Como anda de llevada Ay Está bebiendo del agua Que no tomaba Que de caca no se untaba La que novio la escogían Por ahí anda embarazada Y que es que de un policía Eres mi estrellita errante Eres mi oveja perdida Eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Y eres mi estrellita errante Y eres mi oveja perdida Y eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Y eres mi oveja perdida Eres todo lo que quiero, lo que quiero en esta vida Y eres el haz que me falte para ganar la partida Y eres todo lo que quiero, lo que quiero en esta vida Eres mi ángel de la guarda, por tu dulce compañía Eres todo lo que quiero, lo que quiero en esta vida Y eres mi ángel de la guarda, por tu dulce compañía Eres todo lo que quiero, lo que quiero en esta vida Eres mi campana al viento, anunciando la alegría Mejor dicho eres el sol, que alumbra la vida mía Y a gozar con los dodores Una noche peleé con mi vieja y le dije Mijita por qué no cuadramos esta situación Estoy al cuello con tus cantaletas y tus alegatos Y es mucha la bronca, te vas o me voy Pero ella sin hacerme caso, sigue envejucada Y no quiso prestarme ninguna atención Se paseaba pa' dentro y pa' fuera, toda endemoniada Y con voz temblorosa me echó este sermón ¡Oigala, oigala! Y me dijo que yo era un canalla, que yo era un tirano Que era sinvergüenza, que era toma trago Que era mujeriego lo más descarado Que era un mal marido tenido y patán Que a la moza le daba de todo y que de lo más caro Que en cambio para ella ni un tris de mercado Que si algo le tiro es lo más ordinario Y que a ninguna parte la saco a pasear Pero cómo se atreve mi hijita a decir esas cosas Si nada es verdad Yo no niego que me echo mis tragos Pero soy un santo y en todo lugar Lo que pasa es que mi hija quisiera Que yo no saliera sino a trabajar Y le diera todas mis quincenas Y a mi billetera no echarle ni un real Y así está delirando mi vida Y así está delirando mi amor Y así está delirando mi vida Y así está delirando mi amor Y así está delirando mi hijita Porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi hijita Porque ese gustazo yo no se lo doy Y me dijo que qué había pasado con ese cariño Que le había jurado que yo solo era un surrón de tapados Igual que los nidos de un palomar Que al principio y antes de casarnos yo era un angelito Y al paso del tiempo me había vuelto un diablo Y que todos los servicios me iba a cortar Y me dijo que las manotadas de plata que agarro todas Se me quedan en las tiendas de trago Y en los bailaderos que hay en la ciudad Y que llegó esa la madrugada Todo guasaleado y todo repelao Y oliendo a pichera y antes sobre el lecho a quererle pegar Pero cómo se atreve mi hijita a decir esas cosas Si nada es verdad Yo no niego que me echo mis tragos Pero soy un santo y en todo lugar Lo que pasa es que mi hija quisiera que yo no saliera sino a trabajar Y le diera todas mis quincenas y a mi billetera no echarle ni un real Y así está delirando mi vida Y así está delirando mi amor Y así está delirando mi vida Y así está delirando mi amor Y así está delirando mi hijita Porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi hijita Porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi vida, y así está delirando mi amor Y así está delirando mi vida, y así está delirando mi amor Y así está delirando mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy Te salió barriga la que se reía de todas las mujeres cuando la veía Y que era la única que le lucía y lo que se colgara y lo que se ponía Porque lo de afuera era lo que importaba y como se portara de nada valía Ya le pasó el brillo y le pasó la bulla y está peor que las otras las que criticaba Y de él la quietica no le diga nada porque ella el espejo la tiene engañada Y de él la quietica no le diga nada porque ella el espejo la tenía engañada La pura barriga la que se burlaba de todas las mujeres cuando ellas pasaban Y se les ocurrieron a la que pensaba que nunca en la vida a ella le pasaba Y baila que la decencia nunca conocido ya lo que se ponga no le luce nada Y que sigan gozando Con los doctores de la carranca no Y si tuviera plata y se las creería Se las arreglaba con la cirugía Pero como dijo la vecina mía Y le tocara hasta sepa que otra se ría Pero como dijo la vecina mía Y le tocara hasta sepa que otra se ría ¡Ey! ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! ¡Ahí yo quiero seguir siendo concejal Porque esta teta Ni fue el hijo de puerca La pienso soltar Y es que un periodo Me pareció poco Y así uno se mueva A mí no me alcanzó el tiempo Pa' hacer un poquito más Así sea y Dios permita que se mantenga mi gente Que sigan así de humildes Y permanezcan contentos Que duerman bien tranquilitos Que yo estaré bien despierto Prometo colaborarles Hasta que la plata aguante Hasta que haya presupuesto Y el municipio sea viable Hasta que abro en partidas Y me deje algo el alcalde El municipio está pelado Hay que darle la rosca La rosca ¡Ey! Hay quien quita Que otra vez de nuevo Los pueda tramar Y aquí me pueda quedar Otros cuatro añitos más Porque otra vez Me voy a lanzar Y ahora si es en serio Que lo que me llegue No lo dejaré escapar No falta el que vive hablando Que es que yo no eché una mierda Si un día antes de lesiones Yo les hice la visita Y di las pastas Pa'l zancocho Para que todos comieran Le di unas camiseticas Pa' que algunos estrenaran Le brindé una cervecita Para que se emborracharan Y ya se les olvidó Ya no agradecen en nada No hay plata 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 Ay, yo quiero seguir siendo concejal Porque esta teta Ni fue el hijo de puerca La pienso soltar Y es que un periodo me pareció poco, ya si uno se mueva A mí no me alcanzó el tiempo pa' hacer un poquito más Mis honorables y yo le damos toda la semana Lunes tiramos cerrucho, martes sacamos tajadas Miércoles es la mordida y jueves partir la marrana Y el viernes en la sesión hay que asistir al almuerzo Con alcalde y personero para ponernos de acuerdo Y repartir bien la moña si queda algún chicharrón Hay quien quita que otra vez de nuevo nos pueda tramar Y aquí me pueda quedar otros cuatro añitos más Porque otra vez me voy a lanzar Que ahora si es en serio, que lo que me llegue no lo dejaré escapar Yo guardo las esperanzas que con la del municipio Y que también los de arriba me tiren más billetico Pa' comprar pa' mí, pa' ellos, algunos cuantos goticos Porque qué cosa tan buena y de ser amañadora Es como cuando un marrano tiene la comida servida Que uno quisiera quedar, se queda así aquí toda la vida Si ustedes votan por yo Voy a bajar el embarazo de nueve meses a solamente seis Viva el doctor Clima Cotocarrucho Ahí le va La próxima elección Ay, no voy a ser tan pingo Las otras elecciones No voy a ser bolsona Y en estas que pasaron Perdí hasta los calzones Si me eche lo que me eche No me pasa el ardor Ay, todavía no he podido Conseguir la pomada Ay, pa' que a estas alturas No sane la pelada Ay, qué cosa tan arrecha Ay, qué le vamos a hacer Si me hunte lo que me hunte Cuatro años no va a arder Que quemada viene y fue cuerca Se me cayó la finca Por estar al rabo de ellos Y ahora sí no me llaman Ni pa' dame un consuelo Y por ponerme de bingo Y por ponerme de credo Que los acompañara Y ahora sí andan en riendo Y tan seguro que estaba Y bien planeado lo tenía Que de hora en adelante Otro gallo cantaría Y tanto que yo soñaba Que iba a sacarme el clavo Y bien como nos dejaron Con el burro enjalmao Música Música Tenía una barbachita Y pa' algo me iba sirviendo Pero con estas cosas Me fueron sacudiendo Y ya me puse hasta blanco Y hasta se me fue el sueño Solo de estar pensando Que otros sí están comiendo Y no hay osita me quieto O espérame a la otra Que quita que la logre Y así me recupero Eso sí es bien arrecho Quiero quedar sin ganas Pero daré la rosca Es lo que más espero Música Para que sigan gozando El día de las elecciones No quedó ni un almuerzo Y nos mamaron gallo Nos sacaron el cieso Y lastimando el trabajo Se perdió todo el empeño Las buenas intenciones De nada no sirvieron ¿De qué le sirvió a uno? Portarse tan atento Pa' que a la última hora Todos estén torciendo Y todavía me pregunto ¿Qué nos pasaría? Si nos faltó fue plata O faltaron más mentiras Compadre Carlos Venga pa' acá y le cuento Venga pa' acá y le cuento Usted se acuerda Del compadre Gerardo Llegó a la cuadrada Dándose la de santo Pero cuál santo Si ese era el mismo diablo Llegó mansito Con la Biblia en la mano Vino a enseñarnos Lo bueno y lo que es malo Solo él sabía Solo él sabía de sus buenas intenciones Y qué golazo Que nos metió el vergajo Ahí Ahí le va Suéltela, suéltela Como usted sabe Déjemela por ahí Marrigonio, la hija y la mujer de Concio Hizo lo mismo con la mujer de Pablo Yo creo que no se escapó ni la de Ambrosio De pura chimba en la casa nos salvamos Solo tres meses que duró mi compadre Fueron tres meses que fue evangelizando Si hubieran visto cómo quedó llorando Doña Virginia el día que se fue Gerardo Si hubieran visto cómo quedó llorando Doña Virginia el día que partió Gerardo ¿Qué tal que hubiera durado un año, no? Acaba hasta con el nido de la perra ¡Ay! Yo sí decía que algo raro está pasando Porque al compadre lo atendían como un rey Ay, eso sí, pa' nada se acomedían Pero gallina, criollita sí comían Y la de Ambrosio era aquel más se amañaba Que el desayuno en la cama le servía Sacó camisa y corbata bien planchadas Que bien vestido al jeh de hondo mantenían Ay, pa' que sigan gozando Con los dolores Doña Virginia quemó hasta los calzones Que dio a guardar el anillo y los aretes Ya no se ponen los mismos pantalones Que es que usa faldas ahora hasta los garretes Pal otro patio mando a dormir a Ambrosio La mejor cama pa'l hermano Gerardo Que no se acuesta ya más con el demonio Que con Gerardo amanece meditando Que ya no duerme en la cama con Ambrosio Pa' con Gerardo amanecer meditando Y veo en la cama con el hermano Peña, Peña 15. Peña, Peña 16. Peña, Peña 16. Peña, Peña 16. Peña 16. Peña. Peña 16. Peña 16. Peña 17. Peña 16. Peña 16. Peña 16. Peña 16. A gozar a la ciudad Con mi negra en la cabaña Y el burro en el corral Me encontré con Domitila En el centro del salón Y enganchamos enseguida A bailar este cumbión A bailar salvador A gozar este cumbión A bailar salvador De este rito estorpión Que suena ese cumbión ¡Joder! Yo vengo de la montaña A gozar a la ciudad Con mi negra en la cabaña Y el burro en el corral Y donde el compadre Pedro Y el compadre Salomón Y enganchamos enseguida Y enganchamos enseguida ¡Ay, cómo no! Hasta un marrón con limón ¡Ay, cómo no! A bailar salvador A gozar este cumbión A bailar salvador Por este ritmo escorpión Repítame su pijón, bolito A bailar salvador Así sigue gozando ¡Ay, qué gusto! ¡A bailar! Yo vengo de la montaña A gozar a la ciudad Con mi negra en la caballa Y el burro en el corral Me encontré con Tom y Tila En el centro del balón Y enganchamos enseguida A bailar este cumbión A bailar Salvador A gozar este cumbión A bailar Salvador En el mismo escorpión A bailar Salvador A bailar Salvador ¡Gracias! 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 Ando buscando una vieja y porque ya estoy tanteando que yo pa' vestir santo sé que me estoy quedando y mucho tiempo escogiendo y yo ya estoy preocupado porque no la estoy viendo por ahí por ningún lado que sea sencillita y no me pida nada ni frente al espejo la pase aplastada y no eche cantaleta y sea bien educada que en el celular no la pase clavada y si una más o menos está como pa' mi ay que no se me mueva ay que me espere ahí ay si alguno la encuentra que está por ahí ay no, no me la quiten déjemela a mi como me decía mi mamá ¡Jueva! ¡Ay! Música Música Ay yo busco una mujer ay de esas como yo quiero porque ya a estas alturas no me estoy más soltero y si yo no la consigo con esta condición ay me tocará quedarme con una del montón que sea preparada y no hable pendejada ni por cualquier cosa se me ponga brava ay que no tire el lujo ni se ponga narca tiene naturalita y como Dios la manda y está como arrecho pa' encontrar las hijas y mucho tiempo andando y no la conseguí ay pa' no estarme solo y conseguir pareja toco conformarme y pa' hay con cualquier vieja ay pa' no estarme solo y conseguir pareja toco conformarme y pa' hay con cualquier vieja y laツ Ahí le va Mi hermana si era de buenas con los novios que tenia Si el mejor de sus parejos algún resabio tenia Era la mejorcita la mima gente decia A ninguno rechazaba yo no se porque seria Me acuerdo el primer cuñao Sarnos hoy culi chupao que a mi hermana la tramaba Es que con puros helados el segundo topicao Su pintica se gastaba todos los dias estrenaba Pero con ropa prestada el tercero un caballon delicado Y bien jeton que en la noche se vestia como un re mariposon El cuarto muy responsable se jartaba y no pagaba Y delante de mi mama el arroz se lo cobraba El quinto era bien chimoso pegajos y manilizo Que en la casa hablaba mas que un recluta de permiso El otro se aprovechaba cuando los viejos no estaban Y en la cama de ellos mismos con mi hermana se arrunchaba Y el dia que piense volver que se acueste con la puerca Porque nos tumbo la cama y la dejo pura pecueca Vamos, vamos con los doctores Epa Suéltela, suéltela como usted sabe Oigan muy bien los señores no lo vayan a dudar Que con uno de esos novios sus hijas puedan quedar Si se dan hasta en los mocos pongase usted a pensar Por esos lujos de amor es que aquí les vengo a contar El otro era bien repuerco cada ocho días se bañaba Yo no se como mi hermana esa pizquita se aguantaba El siguiente a mi me costa y se las tengo guardadas Con la tal maria casquito a mi hermana traicionaba El noveno un raspachin que la plata se jartaba Después salia con el cuento que el patrón no le pagaba El decimo chanchullero Ambel, ambel, la alcaldía Y hasta pues de profesora a mi hermana le ofrecía El otro es cachalandrao, barrigón, calvo y enano Que la jeta le hedía, puro boste su emarrano De los otros ni les cuento, esa sería un desacredito Por el respeto a mi mamá, con mi hermana no me meto Mi hermana así muy de buenas con los novios que tenía Si el mejor de sus parejos algún resabio tenía Para que siga gozando ¡Papá! ¡Calla! ¡Aranque, arranque! ¿Listo? ¿Ya está vendido o qué? ¡Comé el culito a ver! ¡Tres, dos, uno, vamos! Música 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 Con razón que bonito me pidió permiso si podía hablar O sea apenas yo hablo algo Uy Yo le dije Si pero es que si no es en las canciones Así en las canciones me lo voy a decir Otra vez el traje Otra vez el traje Es que yo me acuerdo del yerno mío Música 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 Le Planet el un fe yerno Que le llevo a mi compadre Es de s bolag Que le estaba esperando Ahora si ya no van a trabajar Más Ahora si ya saco la pata el barro Música Ahora si ya no van a trabajar Más Ahora si ya saco la pata el barro Música Música Pa' que la gocen con los doctores, ahí va Ahora si llego quien le fue de la casa, tan justo míralo lleno de energía Y pa' que a la muchacha no le pate nada, que haga compañía y la haga respetar Estaba tan contento que era un plato menos seguro que ahora Llego a una boca más y se la ha recortado, me llevo en la coma ahora Me llevo en la recortado, debe ser más consentido, se te va como pesado Tremendo lujo y yerno que le llego a mi compadre, ahora si se ganó la lotería Ese si era el yerno que había soñado, ese si era el yerno que merecía Ese si era el yerno que había soñado, ese si era el yerno que merecía No lo parezco, hay un poquito de ropita bien bacana, la barrigona Vamos, vamos ¿Qué te va? Con sabrosura, con los doctores, en la cadena Me salió la barriga, la que se burlaba de todas las mujeres cuando ella pasaba Era la única que le lucía y lo que se colgara y lo que se ponía Y lo de afuera era lo que importaba y como se portara de nada valía Para que sigan gozando ¡Vente a la salga! 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 Ya le pasó el grito, y le pasó la bulla y tan peor que las otras las que critican Dejen la que digan, no le digan nada porque ella al estreno la tiene engañada Dejen la que digan, no le digan nada porque ella al estreno la tiene engañada ¡Ahí le va! 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 Ya no conoce los piobos, ni pulga, ni garrapa Las costas de una cucaracha Pero tu picadura está en la punta de las patas Nunca he oído hablar de un paro De armadillos y de iguana Ya no conoce las ranas Los grillos y las lombrices Y hasta con ella jugaban Se le olvidó que la chagua Se le dijo ya le da gases Se le pica la yuca Y la aguacate la brota Y la jardina le da gría Y el choche como es comía Que cal de frijoles Y la chapa es opaquí Y ahora en la comienzo Que se crió con agua panela Ay, tan rego y vieja la costerilla Bueno, la estrellada Una rumbita bien bacana La estrellada Ay, tan rego y vieja la costerilla Ahí va, ahí, 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 ahí Y eso es, huevo, huevo Por los doctores de la canata Regreso al pueblito La que no volvía Ya llegó sin ganar la placa Yo que un día No le duro nada El pajarito de oro Que le habían pintado Que le habían pintado Un baño en la ciudad Quizás se le puso Hasta la canoa Y otra vez la trocha Le tocó buscar Quizás se le puso Hasta la canoa Y otra vez la trocha Le tocó buscar Ahí ya aterrizó Para que volvara Por unos días Había andar a pata Ay, la cámara Arrayando se moría Y no le duro nada De mi sufrido A sol me ha mirado Y resulto pelado Ayer me pente más ¡Ah! 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 Regreso al pueblito La más estirada Le voy a buscar lana Y sale otra estilada Regreso al pueblito La más estirada Ya llegó Masita blanca Y desganada El fin de semana Todo le gastaba Y pensó Que el bolsillo Lo tenía bien lleno Ay, se la comió al cuento Puso la carnada Y ella rapidito Le picó el asuelo Se la comió al cuento Puso la carnada Y ella rapidito Le picó el asuelo Ay, ya aterrizó Para que volvara Me rompo por unos días Ay, andar a pata Ay, la atrapada Y ahora no se mueve Y ahí no Echarroscado, echarroscado Otro de los temas que yo he hecho Echarroscado Oígalo ¡Ay! ¡Oba! ¡Déemelo por ahí! ¡Uy! ¡Ay! Las otras elecciones No voy a ser tan fin Con la próxima elección No voy a ser bolsón En estas que pasaron Perdí hasta los canzones Si me echen lo que me echen No me pasa el ardor Todavía no he podido Conseguir la pomada En pa' que la sartura Me sane la pela ¿Qué cosas tan arrecha? ¿Y qué le vamos a hacer? Si me guste lo que me guste Cuatro años me va a hacer ¿Qué para bien, hijo de fuerza? ¡Ay! ¡Y! Nadie sigue gozando Jodan ¡Opa! ¡Déemelo por ahí! ¡Déemelo por ahí! ¡Déemelo por ahí! Se me cayó la finca por estar al rabo de ellos Y ahora si no me llaman ni más dame un consuelo Por ponerme de pico y por ponerme de credo Que los acompañara y ahora si andan el riendo Tan seguro que estaba y planeado que lo tenía Que de hora en adelante otro gallo cataría Y tanto que yo soñaba que iba a sacarme el clavo Y a como nos dejaron con el burro es al mar Toquemos un poquito de la rancla De un árbol seco en vivo no joda Suéltela Fuéltela, fuéltela Arbolito, arbolito, tú te secaste cuando me fui Duré tan poco tiempo y te encontré muerto cuando volví Ahora tú me recuerdas que así perdí a mi primer amor Porque me fui de viaje y a mi regreso ya me olvidó No quisiera acordarme que a mi regreso de donde estaba Encontré el árbol seco donde sonfriaba con mi adorada No quisiera acordarme que a mi regreso de donde estaba Encontré el árbol seco donde sonfriaba con mi adorada Arbolito, mi amigo, no me esperaste pa' compartir Tus penas y las mías y ahora me duelo de verte así ¿A quién voy a contarle de mis angustias y mi dolor? Si como tú no hay nadie tan blanditico de corazón No quisiera acordarme que a mi regreso de donde estaba Encontré el árbol seco donde sonfriaba con mi adorada No quisiera acordarme que a mi regreso de donde estaba Encontré el árbol seco donde sonfriaba con mi adorada ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente! Los lágrimas brotaron de mis ojitos al verte seco Traía muchos recuerdos de ese amorcito que ya está lejos Arbolito, arbolito, si tú volvieras a verte ser Por ti yo haría de cuenta que ese amorcito volvió a nacer No quisiera acordarme que a mi regreso de donde estaba Encontré el árbol seco donde somfriaba con mi adorada No quisiera acordarme que a mi regreso de donde estaba Encontré el árbol seco donde somfriaba con mi adorada Encontré el árbol seco donde somfriaba con mi adorada De fe grande lujo y yerno que le llegó a mi compadre Ese cien que él estaba esperando Ahora sí ya no va a trabajar más Ahora sí ya sacó la pata del barro Ahora sí ya no va a trabajar más Ahora sí ya sacó la pata del barro ¡Ay! Pa' que la goce Con los doctores Con buena presencia y de buen apetito Que pasa de amable y muy acomedido Tiene pa' gastar lo que quiera tomarse Que a lo que lo pongan Que le salga al brincocar A los calzones amarras al cuerpo Y sienta el trabajo que él no se ha sentido Ese se la ha recostado ¿Cómo no? Que llegó el acomodado Ya llegó Que llegó el arrecostado ¿Cómo no? Pero es el más consentido ¡Epa! ¡Tremendo lujo yerno que le llegó a mi compadre! ¡Oh! Ahora sí se ganó la lotería Ese sí era el yerno que había soñado Ese sí era el yerno que él merecía Ese sí era el yerno que él merecía ¡Epa! Ahora sí llegó Que le cuide la casa Da gusto, míralo Lleno de energía Y pa' que a la mujer ya no le falte nada Le haga compañía Y la haga respeta Estaba tan contento Que era un plato bueno Seguro que ahora Llegó una boca más Y se se la ha recostado ¿Cómo no? Que llegó el acomodado Ya llegó Que llegó el arrecostado ¿Cómo no? Pero es el más consentido ¡Consentido! ¡Epa! ¡Uy! Y este es el sabor De los dos caras de la canasta Para Colombia Y el mundo ¡Uy! 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 ¡Ey! ¡Ey! Qué gracia tiene ya si uno la suga Y qué gracia tendría conseguir mujer Y ni todo que fuera pa' irme a trabajar Pudiendo quedarme en una de mieles A trabajar sin estar acostumbrado Pudiendo quedarme con la china y chavis Ese se la ha recostado Le llego en la acomoda hoy Le llego en la recostado Pero es el más consentido Le llego en la recostado Le llego en la acomoda hoy Ahí está en la recostado Pero es el más consentido Eres mi estrellita errante Eres mi oveja perdida Eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Y eres mi estrellita errante Y eres mi oveja perdida Y eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Eres el as que me falta Para ganar la partida Eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Y eres el as que me falta Y para ganar la partida Y eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Río Boyacano Muchas gracias maestro Jorge Velosa Ruiz ¡Ay! Eres mi ángel de la guarda Por tu dulce compañía Eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Y eres mi ángel de la guarda Y por tu dulce compañía Y eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida ¡Ay! Eres mi campana al viento Anunciando la alegría Mejor dicho eres el sol Que alumbra la vida mía Y eres mi campana al viento Y anunciando la alegría Y mejor dicho eres el sol Que alumbra la vida mía ¡Ay!